Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estés muy bien. Seguimos con este curso de computación desde cero, desde lo más básico. El día de hoy quiero enseñarte acerca del mouse o también conocido como el ratón. El mouse es la principal herramienta de trabajo. Eso sí, el mouse es sumamente importante para trabajar en el entorno gráfico de Windows. El mouse permite desplazar el puntero en la pantalla. Lo que estás viendo aquí que se mueve, a esto se le llama puntero. Es el rastro electrónico que aparece en el monitor de la computadora y obedece a los movimientos del mouse. En este momento yo estoy moviéndolo con mi mano, el mouse y el puntero se está arrastrando por el monitor. Dice también que sirve para señalar o apuntar áreas en la pantalla. Aquí vemos un mouse, hay muchos modelos, diferentes modelos. Hay básicos, modernos, gamer, de diferentes tipos. Este es un mouse básico, tiene el botón secundario, el botón principal y el scroll. Esta es una ruedita que con tu dedo también puedes ir moviéndolo. Con el principal y el secundario, aquí como estamos viendo en pantalla. Tenemos el secundario y el botón principal. Adicional a estos botones, los mouse actuales presentan una perilla en forma de rueda llamado scroll, como estás viendo también. Por defecto, el mouse está configurado para personas diestras. El botón izquierdo como principal y el botón derecho como secundario. Esto también se puede configurar para cambiar. Si tú eres diestro o también si tú tienes facilidad con la izquierda y quieres cambiarlo también, por ejemplo, el secundario, ponerlo en el principal y el principal cambiarlo acá al secundario, también se puede hacer. Y esto lo vamos a hacer también. Después lo vamos a practicar en este mismo video. Así que quédate hasta el final. Además, también nos dice que por defecto el mouse está configurado para las personas diestras. Habíamos dicho botón izquierdo como principal y botón derecho como secundario. Situación que se puede cambiar en el panel de control para personas zurdas. Botón derecho como principal y botón izquierdo como secundario. Eso se puede configurar. Ya lo vamos a hacer. ¿Qué más? Acciones y eventos del mouse. Las acciones se pueden realizar con el mouse son. Uno, señalar. Lo que estás viendo aquí en imágenes. Lo que se está haciendo es señalar. ¿Qué señalar? Acción que se realiza para desplazar el puntero. Aquí lo tenemos del mouse y ubicarlo sobre un determinado elemento o en la zona de la pantalla. Por lo general, muestra un comentario. Como dice aquí, yo arrastro el puntero, señalo a este ícono. Esto se llama un ícono donde dice este equipo muestra las unidades de disco y hardware conectados a este equipo. Al igual también que este programa llamado Photoshop. Tú al arrastrar tu puntero hacia un ícono, te aparece ese mensaje. ¿Qué más dice? Se muestra un comentario, una descripción o simplemente la ubicación del programa o aplicaciones en el sistema. Para el caso de los accesos directos, como estás viendo aquí en imágenes. También tenemos el llamado click. Es la acción que se realiza para presionar una sola vez el botón izquierdo. Esta acción por lo general se utiliza para seleccionar u ubicar el cursor en un documento. Elementos los cuales se manifiestan al mostrar los sombreados. Aquí le hacemos clic. Indice contiene archivos y carpetas que ha eliminado. Anteriormente solamente arrastrábamos, pero no dábamos clic. Se sombreaba y mostraba también un mensaje. Pero al hacer clic, también nos muestra un mensaje. Y a la vez también podemos abrirlo, pero con el doble clic. El doble clic nos permite, al hacerle doble clic, nos permite abrir una ventana. Ya lo vamos a practicar. Acción que se realiza al presionar dos veces el botón izquierdo del mouse. Esta acción debe realizarse de forma consecutiva. Se utiliza para abrir o ejecutar un programa, archivo o aplicación. Muy bien. Clic derecho o clic con el botón secundario. Por lo general es para mostrar un menú contextual donde se visualizará a las acciones que el usuario podrá realizar. Ya no vamos a darle doble clic, ni señalar, ni clic. Sino este es un clic derecho. ¿Ok? Y por lo general, al darle clic derecho, nos va a abrir un mensaje, aquí un menú contextual, donde dice abrir, anclar, administrar y una serie de cosas. Al igual también que en un programa, también nos va a abrir un menú contextual. Ya habíamos dicho anteriormente, cuál era el botón secundario y cuál era el botón principal. Aquí tenemos nuestro mouse. El arrastre. Acción que se realiza para ubicar el puntero sobre un elemento seleccionado, como un icono, programa, archivo, texto, etc. Pulsar el botón izquierdo del mouse sin dejar de presionar, mover el mouse. Finalizado el movimiento, dejar de presionar el botón. Es decir, para hacer el arrastre se puede hacer con el clic principal o con el botón secundario. ¿Ok? Con el botón principal o con el botón secundario. Lo que haces es, presionas, das clic, pero sin soltar. Y esto lo arrastras a donde tú quieres llevar el icono. También lo vamos a practicar. Y a la vez también puedes arrastrarlo con el clic secundario. Ahora sí, vayamos a la práctica. Vamos al escritorio. Ya estamos aquí en nuestro escritorio y queremos hacer la prueba de cómo funciona nuestro mouse y también cómo podemos configurarlo. Porque hay muchas cosas interesantes. Veamos. Aquí tenemos unos íconos, para empezar, en nuestro escritorio, que no están ordenados. Tú lo puedes ordenar automáticamente dándole clic derecho. Ok, o clic secundario, como habíamos enseñado en el escritorio. Arrastramos el puntero. Esta es la opción arrastrar. Y aquí donde dice organizar íconos automáticamente, te vas a dar cuenta que los íconos se acomodaron. Y sabes cuál es el detalle? Oye, que cuando tú quieres darle clic y arrastrar, no soltamos el botón principal, no lo soltamos. Sabes qué es lo que sucede? Se regresa de nuevo. No va a poder arrastrarse. A menos, veamos, clic secundario o clic derecho. Le quitamos el check a organizar íconos automático. Y ahora sí podemos arrastrar donde nosotros queramos. Cualquier ícono podemos cambiarlo de posición. Podemos ponerlo. Poner este aquí y no hay ningún problema. Ahora veamos. Aquí solamente estoy señalando, verdad? Y ahí nos dice muestra las unidades de disco y hardware conectado a este equipo. Ahora, si yo hago clic derecho, me aparece lo que es el menú contextual que habíamos visto en la enseñanza. Ok? Ahí está. Ahora, si yo doy doble clic, ¿qué es lo que sucede? Nos abre el panel. Ok? Esta ventana de equipo. Ahora sí. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer con nuestro mouse? Ya habíamos dicho que esta flechita se llama puntero. Ok? Recuérdenlo. Vamos a darle clic aquí a donde dice configuración, dispositivos. Ahí dice Bluetooth, impresoras y mouse. Damos clic principal. Nos vamos acá también donde dice mouse. Damos clic. Cuando digo clic, se refiere a clic principal. Ok? Cuando digo clic derecho, es el botón secundario. Muy bien. Y aquí donde dice mouse, seleccionar el botón primario, izquierda o derecha. Aquí, si yo le cambio, va a cambiar el botón principal, pasaría a botón secundario y el botón secundario pasaría a botón principal. Cambiaríamos. También aquí nos dice que la velocidad del cursor. Te das cuenta que el puntero se va más rápido. Y si lo reducimos toda la velocidad, nos damos cuenta. Mira, ahí estoy moviéndolo rápido, mi mouse, pero se va muy lento. Muy, muy, muy lento. Muy lento. Así que lo que vamos a hacer es dejarlo donde estaba, en el 12. Ahí, muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ver acá. Ajustar el mouse y el tamaño del cursor. Aquí también podemos agrandar nuestro cursor. Aquí. O el puntero. También podemos ponerle un color. Damos clic. Cambia. Cambia de color al color que tú quieras. Vamos a reducir nuestro puntero. Ahí está. Muy bien. Acá en configuración adicional del mouse, vamos a ver aquí opciones de mouse adicionales. Nos aparece una ventanita pequeña donde también aquí nos dice la velocidad. Podemos poner la velocidad. Bloquear también. Bloqueo de clic. Ok. También se puede hacer. ¿Qué más también podemos hacer? Cambiar de puntero también. De otros modelos que tú quieras, puedes cambiarlo. Por ejemplo, este. Lo voy a aplicar. Seleccionar vínculo. Vamos a ver también aquí. A ver. Habilitar sombra del puntero. Aplicamos. Ahí está con su sombrita. Aunque no se visualiza muy bien. Vamos a quitar. Botones. También puedes cambiar el botón. Aquí también. Al darle clic aquí. Yo voy a dar otra vez clic y no funciona. Estoy con el clic primario. ¿Por qué? Porque automáticamente ya no funciona. Porque ya se pasó el botón principal al otro lado. Aquí justamente en imágenes se ve. Aquí mira. Si te das cuenta. El botón secundario está con un color celeste. Está funcionando este. Entonces, ese botón va a ser el principal. Por eso es que al momento de darle clic, yo voy a darle clic con ese justamente. Y ahora sí me funciona. Y pasó para el otro lado. Opciones de punteros también. También mostrar rastro de puntero. Mira, ve. Aquí está, ve. Puedes hacer el rastro también de puntero. Muy bien. Y muchas cosas más. Bueno, espero que este video te haya gustado, te haya servido. Si fue así, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.